Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Solván Bolaños, parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, profesor de la escuela, quien junto con el equipo del programa de videoconferencia les damos la bienvenida a Contacto UNED. Contacto UNED es un programa que se impulsa desde el programa de videoconferencia para generar reflexión, análisis, de la coyuntura política, educativa, nacional, para generar conocimiento desde la universidad pública y llegarle sobre todo a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria y a toda la población en las distintas regiones del país. Contacto UNED. Damos un especial saludo a las personas que están siguiéndonos desde los centros universitarios, a quienes siguen la transmisión a través del canal de YouTube, más de 100 personas en este momento y a quienes nos acompañan aquí en la sala principal de Sabanilla. Nos recordamos, como ya lo señalaba el compañero César, mantener sus teléfonos en silencio y posteriormente van a tener un espacio para la participación. El día de hoy, antes de empezar la charla y presentar a los compañeros que están acá en el set, queremos aprovechar para dar nuestra solidaridad con el pueblo indígena de Tierra, por los recientes hechos de violencia que se vivieron en la zona. Y el homicidio de Jerry Rivera, estudiante de la UNED, que junto con Sergio Rojas Ortiz están impunes. Y desde el contacto UNED queremos llamar a la reflexión y que son temas que no pueden pasar al olvido en el imaginario de la sociedad costarricense. Nos solidarizamos en ese sentido. El día de hoy nos reúne un tema que no es un tema nuevo, es un tema que ha estado en la agenda política en los últimos años. ¿Hacia dónde va la educación superior pública ante los ajustes del PES? Y contamos con dos invitados de lujo. El señor José María Villalta Flores, diputado de la República. El señor rector, don Rodrigo Arias, quienes van a abordar esta temática el día de hoy y que esperamos genere reflexión, análisis dentro de la comunidad universitaria y la ciudadanía también. Nos acompaña también como analista investigadora de la UNED, la señora Carla Sarguero Moya, que va a ser el preámbulo a la discusión. Les recordamos que vamos a seguir las preguntas que tienen a través del canal de YouTube, se van a canalizar al final, ¿verdad? Vamos a tener también la participación desde centros universitarios y dos participaciones por un asunto de tiempo desde las personas que están acompañándonos el día de hoy acá en la sala central de Sabanilla. Bienvenidos, bienvenidos todos al programa Contacto UNED. Para iniciar, le vamos a dar el pase a la señora Carla Sarguero, quien va a hacer un encuadre de la situación del FES y posteriormente vamos a arrancar con la discusión y las preguntas que tenemos preparadas. Muy buenas tardes, señores panelistas, el señor diputado José María Villalta, el señor rector, el compañero Olman y las personas que nos acompañan acá en la sala de videoconferencias y en cada uno de los centros universitarios. Las universidades públicas han sido instituciones cruciales en el desarrollo del conocimiento, del pensamiento crítico, de la movilidad social y especialmente en el desarrollo país. Sin embargo, este papel ha sido afectado por una crisis que en el 2019 se enfatizó a partir del momento en que el Ministerio de Hacienda hace una interpretación del acuerdo tomado en la Comisión de Enlace para la asignación e interpretación de la regla fiscal en el presupuesto de las universidades públicas. Al respecto y para contextualizar un poco esa crisis, es importante destacar que el Estado costarricense garantiza mediante la Constitución Política en los artículos 78, 84 y 85 el financiamiento de la educación pública. Que el FES, además, cubre la mayor parte de los recursos que se asignan en el presupuesto de las universidades. Además de asignarse a cuatro de las cinco universidades públicas, también atiende programas como el Estado de la Educación, el Estado de la Nación, entre otros. En el 2015, las negociaciones para el financiamiento de las universidades dejaron de ser quinquenales para convertirse en negociaciones anuales. Que en el 2019, con la formulación del presupuesto para el 2020, se firma un acuerdo con la Comisión de Enlace de Gobierno y el Ministerio de Hacienda hace su interpretación del artículo quinto de ese acuerdo y desvía 70 mil millones de colones del presupuesto de las universidades públicas. Esa situación, como todos recordaremos, desencadenó un importante movimiento universitario y de la sociedad en el que las universidades ejercieron la presión suficiente para nuevamente renegociar ese acuerdo. Sin embargo, para el presupuesto del 2020, la Contraloría General de la República nos informa que archiva el presupuesto de las universidades para no atender el mandato de la regla fiscal en el incumplimiento que ellos interpretan de no presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Los rectores, para lo cual, hacen un importante llamado y presentan un recurso de amparo que en ese momento se encuentra a la espera de la resolución de la sala. Toda esta coyuntura hace que las universidades se encuentren en un momento de alta vulnerabilidad y que tengamos, a partir de este conversatorio, claridad sobre hacia dónde deberíamos caminar. Muchísimas gracias. A luchar por la U, por la U que me dio la oportunidad de tener una educación superior, que me obligó, que me acompaña y que me ayuda cuatro meses, cuatro meses. Sin honesto, no hubiese podido salir adelante. Los que nos quieren vender Las cuentas de libros dentro de un pagaré No, busca nos cubrecer Los que se han robado para ser y crecer No, no, nos quieren vender Las cuentas de libros dentro de un pagaré No, 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 no. No, 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 no. Hola, buenos días. Mi nombre es Noelia Calderón Hernández. Soy del Centro Universitario de Buenos Aires, zona sur del país. Curso el bachillerato en Ciencias Criminológicas. Y estoy en la marcha defendiendo mis derechos y los de todos los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica. La meta es llegar pues allá. A San José de hoy, luchar para que nos escuchen del pueblo de Costa Rica de la zona. No nos pueden pasar por encima. Somos las universidades públicas que nos leamos en investigación, en educación, lo mejor del país. Buenos días. Les saluda a Emilio Rodríguez. Seguro San Carlos. Gracias. 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 Para iniciar esta discusión, don José María, y empezando para entender esta problemática que viven las universidades públicas. ¿Están en crisis presupuestaria las universidades públicas de Costa Rica? Bueno, yo creo que hay una afectación grave al presupuesto universitario, que tiene múltiples causas, pero tiene que ver, por un lado, con la crisis fiscal del país y las últimas negociaciones que se han hecho, pero también con políticas del gobierno y de actores de este país que han visto siempre la educación pública superior como una amenaza y que cuestiona la autonomía universitaria y el financiamiento que tienen las universidades garantizados en la constitución política. Si vemos los datos, hay motivos reales de preocupación. No se está cumpliendo el mandato constitucional de asignar un 8% del PIB a la educación. En el presupuesto del 2020 es el monto más bajo. No llegamos ni al 7%, a pesar de que con el plan fiscal se modificó el cálculo para meter la red de Cuido y el INAH para tratar de inflar. No se está llegando a ese porcentaje. Y el presupuesto de las universidades, sin hablar del problema de la partida del presupuesto 2020, el presupuesto de las universidades no ha crecido como tenía que darse. En el 2019 la Asamblea aprobó un recorte inconstitucional, ya fue declarado inconstitucional, de 10 mil millones de colones, pero el gobierno no ha repuesto esa partida. Dice el artículo 85 que es la mayor garantía de protección que tienen las universidades, que el presupuesto universitario de un año para otro no puede decrecer. O sea, que al menos se debe reconocer el impacto de la inflación. Pero la inflación que se ha reconocido no toma en cuenta esos 10 mil millones que fueron recortados. Entonces, si hacemos los cálculos, tenemos que realmente el FES en los últimos tres años, desde 2018 al 2020, se ha reducido como porcentaje del PIB respecto al 2019. Sí, bueno, se ha reducido como un porcentaje del PIB y además ahora tenemos el problema de la Contraloría que no aprobó los presupuestos para este año. Dos escenarios mucho más complejos. Don Rodrigo, ¿es para usted una crisis presupuestaria lo que están viviendo las universidades públicas? Quería que viéramos un gráfico que muestra la evolución del FES. Aquí está cómo ha evolucionado el FES del año 88 en adelante. La época de los convenios empieza en 1989 con el primer convenio quinquenal, que básicamente reconocía la inflación, atendiendo lo que decía don José María en relación con el mínimo que debe crecer año con año el FES. Y así pasó el primero, el segundo, el tercer convenio con pequeños ajustes en la fórmula. Y sin embargo, vean que llegamos al año 2004 con un FES en términos del PIB cayendo continuamente. En el año 2004 llegamos a tener 0.87% del PIB para la educación superior. Es cuando planteamos desde Conare cambiar la fórmula de cálculo. Abandonar la base sustentada en la inflación y pasar a una base sustentada en un crecimiento del porcentaje del PIB año con año. Es lo que nos ha permitido, si volvemos a ver el gráfico, nos ha permitido crecer del 2004 en adelante en términos reales para fortalecer las universidades que se habían debilitado por esa menor cantidad relativa de recursos que tenían año con año. Pero esto se acabó en el 2017. En el 2015 se terminaron los convenios quinquenales, como decía Carla al inicio, y entramos a una etapa de negociaciones anuales que a partir del 2017 se olvidan del crecimiento en términos del porcentaje del PIB para la educación superior y comenzamos nuevamente con la inflación, con una diferencia muy importante a aquellos primeros convenios. Antes teníamos inflaciones muy altas. Ahora tenemos inflaciones muy bajas, del escaso 2%, que no permiten cubrir ni siquiera el crecimiento vegetativo, los gastos que tienen las universidades. Entonces estamos en una situación de estancamiento con necesidades crecientes que atender. En esa crisis que nos mencionan ambos panelistas, pues tenemos tres años de retroceso entonces, de estancamiento para el presupuesto de las universidades públicas. Por eso nos lleva otra pregunta, José María. Ante estos cambios, estos ajustes que se divide el país, tienen que ver con los últimos gobiernos del PAC, ¿está en riesgo el derecho a la formación superior pública en Costa Rica? Yo creo que sí está en riesgo por el recorte presupuestario, cuyos efectos ya se están viviendo en las universidades públicas en este año. O sea, los reportes que tenemos de todo el país en varias universidades, en todas las universidades públicas, es que hay problemas con la apertura de cursos, con problemas de matrícula, programas de investigación y acción social que se han cerrado porque no han tenido presupuesto, cuando más bien la demanda de la ciudadanía costarricense es que las universidades abran más cupos, que se fortalezca la regionalización, que más gente tenga oportunidades de estudio. Sí hay un riesgo que ahora se ha agravado con la intención del Ministerio de Hacienda al quererle decirle a las universidades cómo tienen que gastar la plata del FES, la interpretación equivocada del convenio FES del año pasado, y ahora con el rechazo de los presupuestos para el 2020. Están las universidades públicas operando con el presupuesto del año pasado, en una incertidumbre muy grande, a la espera de lo que resuelva la sala constitucional, la sala puede tardar más de un año en resolver, y en este momento los presupuestos para el 2020 están rechazados. Don Rodrigo, ¿cuál es su perspectiva? ¿Costa Rica está teniendo un riesgo del derecho a la educación superior pública? Primero, un complemento a lo que decía don José María, estamos trabajando con el presupuesto del año 2019, a finales del año, pero sin el superávit, porque la Contraloría no permitió que lo incluyéramos en ese presupuesto inicial, y nos está obligando a hacerlo mediante un extraordinario, que de acuerdo con las normas de la Contraloría, tiene que ir a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y vamos a ver qué sucede. Para mí el principal riesgo que tenemos es la regla fiscal. La regla fiscal no se puede aplicar a las universidades. ¿Por qué? Porque el país necesita, para fundamentar su crecimiento, el modelo que queremos de país, necesita mayor acceso a la educación superior. Necesitamos que tengamos un porcentaje mayor de población que pueda ir a las universidades, a formarse en los diferentes campos del conocimiento. En esta época que siempre decimos que es la sociedad de conocimiento, estamos negándole a la gente a formarse a esos niveles. ¿Por qué? Porque si queremos más espacios para estudiantes en las universidades, necesitamos más personas. No hay otra forma. Y la regla fiscal no nos permite tener más personal. Entonces, para mí el principal riesgo que tenemos para los próximos años, para sustentar de manera sostenible un modelo de desarrollo y bienestar para nuestro país, es la aplicación de la regla fiscal a las universidades. Por eso presentamos una acción de inconstitucionalidad contra esa medida de aplicarle la regla fiscal a las universidades públicas. Y hay un riesgo que nos plantean, ¿verdad? Confiar en la sala constitucional y el tiempo y el efecto que va a generar sobre las universidades. Don José María, dice un titular de serie hoy que el Estado está obligado a endeudarse cada vez más para pagar el FES. Esto después de declaraciones de la Contralora General de la República. Sabemos, don José María, que usted envió el oficio a la Contralora donde la pregunta es, ¿qué objetivo persigue la Contraloría General de la República al presentar la distribución de las transferencias del FES por fuente de financiamiento? ¿Ha recibido respuesta? Y si no, ¿cuál cree usted que es ese objetivo de la Contraloría? Bueno, la Contraloría tuvo que reconocer que su afirmación era inexacta porque no hay ningún fundamento para decir que el endeudamiento es por el FES. Es decir, el endeudamiento es para financiar el presupuesto de la República y en el presupuesto de la República vienen los gastos de todos los ministerios y todas las transferencias del montón de instituciones a las que se le transfieren recursos, incluidas las transferencias del FES. Entonces no hay forma de identificar o decir que el endeudamiento del Estado es por la transferencia del FES porque podría ser por cualquier otro gasto del presupuesto. Y eso lo tuvo que reconocer la Contraloría. Me parece que hay un sesgo ideológico, un sesgo ideológico claro contra la educación superior pública que algunos medios de comunicación han reproducido y que hemos visto en los titulares de las noticias durante las luchas del año pasado, claramente marcados, por ejemplo, con este tema de la partida de 70 mil millones, decían, es que las universidades no quieren invertir, quieren gastar todo en salarios. No, es que había una intromisión en la autonomía que tienen las universidades para decir de dónde van a tomar los 70 mil millones para inversión. Y así podríamos sacar muchas falacias que han levantado los medios. Obviamente tiene que ver con que las universidades siguen siendo todavía espacios de pensamiento libre, de pensamiento crítico, que no son controlados por los grupos de poder económico o político y obviamente son vistas como una amenaza por esos que quieren tener a toda la población calladita, desinformada y controlada. Desde los medios de comunicación, desde la Nación, desde la UCAE, son clarísimos esos ataques. Pero me voy también a otro escenario, Rodrigo. Declaraciones de la diputada Yoleni León, diputada del PLN y su fracción, y otros diputados que hablan de la reducción del PES y otras exigencias a las universidades públicas. Nos están debilitando las universidades públicas. Según sus declaraciones, estudia la forma en que se administran, invierten y gestionan los recursos del PES para un mayor control del gasto público. Es decir, ya hay una intencionalidad muy clara que es lo que nos declara el diputado acá. ¿Qué opina usted, don Rodrigo? Que hay una actitud de algunos actores que quieren incidir en el manejo de los recursos de las universidades. Y ahí yo les recordaría las palabras de don Rodrigo Fasio en la Constituyente del 49. Cuando se habla de autonomía universitaria, de una vez don Rodrigo manifiesta la necesidad para que la autonomía sea efectiva de asegurarle recursos permanentes a las universidades públicas, para que puedan ejercer su libertad y no estén sujetas a los caprichos de los diferentes entes políticos. Él dice el Ministerio de Educación Pública, pero realmente se refiere a todos. Y termina diciendo lo siguiente. En este panorama, solamente un abogado puede tener la universidad. Dos puntos. El propio texto de la Constitución. Por eso nosotros hemos actuado ahora en hacer valer el texto de la Constitución. Por eso hemos presentado acciones de inconstitucionalidad, como creo que nunca en la historia, en ningún periodo, para hacer valer lo que dice nuestra Constitución política, que parece que para algunos actores no vale. Y quieren modificar las formas de actuar mediante leyes, mediante decretos, y no respetando esa autonomía que se da a las universidades en el uso de sus recursos, que jamás pueden responder a los intereses de diferentes grupos de presión. Perfecto. Don Rodrigo, el 11 de noviembre del año pasado, usted comentaba en el Semana de la Universidad, la distribución del PES no responde a la realidad actual. Sí, claro. Se fundamenta la distribución inicial y también agregó, en esa declaración, el próximo año tenemos una nueva oportunidad. Tenemos que aprobar un nuevo plan de desarrollo de la educación superior. Yo voy a llevar iniciativa para que el PES se redistribuya con base en indicadores distintos. ¿Cómo ve esa situación usted hoy, 2020, Rodrigo, después de esas declaraciones que estudió en el 2019? Que sigue siendo el camino a seguir en los próximos años. No hay otra forma. El PES responde a una distribución inicial de 1981, cuando se crea mediante una reforma constitucional, el PES como tal, y un transitorio que asigna los recursos a cada universidad de acuerdo con lo que cada una está aportando a la constitución de ese fondo, a la UNED fue un 6%, que luego subió a un 7% por algunas negociaciones posteriores, y con el fondo del sistema, a partir del 2005, ha crecido un poco más, estamos alrededor del 9.5%. Pero la distribución de lo que eran las universidades en el 81 a lo que es hoy en día, y particularmente en la UNED, ha cambiado radicalmente. Yo siempre he dicho, en aquel momento la UNED tenía 4 o 5 programas de diplomado, menos de 3.000 estudiantes, 12 sedes, y hoy tenemos una realidad, es 36 sedes de más de 30.000 alumnos, de una cantidad de programas creciente, y eso no se puede hacer con el mismo porcentaje del PES. ¿Qué es lo que ha fallado? Que el PES no ha respondido a indicadores. Y el nuevo Plan de Desarrollo de la Educación Superior, precisamente hemos venido insistiendo en que tiene que estar sustentado en indicadores, indicadores que tienen que servir de base para abordar el asunto de la redistribución del PES. Obviamente tiene que hacerse de forma balanceada, negociada, pero sí tiene que avanzar. Claro, toda la discusión en Conare y con las otras universidades. Y es un asunto que tiene que resolverse además al interior de Conare. Ahí tenemos que manifestar, mediante el diálogo y la negociación, la posibilidad de alcanzar acuerdos. ¿Qué opina José María con respecto a ese planteamiento que hizo el señor rector para una redistribución de esos fondos? Bueno, yo opino que es válido, que es legítimo que la UNED o cualquier otra universidad que sienta que se le están dando pocos recursos plantee la discusión. Lo que sí es totalmente cierto, independientemente de la discusión de a quién se le tiene que dar más o menos, es que las universidades tienen una tarea pendiente o deberían hacer más esfuerzos para que ese plan de la educación superior se articule con el Plan Nacional de Desarrollo y que las negociaciones del FES vengan vinculadas a mejoras que nazcan obviamente de las mismas universidades en el marco de la autonomía, pero que refuercen o aliden más ante la población costarricense a la educación superior pública. ¿Cuáles son los reclamos de la gente a las universidades? En las zonas rurales, en las zonas más deprimidas del país, que no llegan los suficientes, que la regionalización todavía es muy débil. Bueno, la UNED es una excepción por su sistema, pero a las otras universidades es un reclamo permanente que hay que dar más cupos de admisión en las carreras con más demanda. Algunas se les critica que a pesar de ser públicas y financiadas por el pueblo, no tienen un sistema de becas universal como deberían tenerlo. Entonces a mí me parece que las universidades sí y tal vez no han querido las universidades y a los gobiernos les ha quedado cómodos utilizando el tema de la autonomía, pero lo cierto es que las universidades al financiarse con recursos públicos deberían asumir más compromisos de extender, fortalecer la educación superior. Y eso pasa por revisar el plan, y revisar lógicamente su vinculación con los planes nacionales de desarrollo. Ahí hay un tema de debate, ¿verdad? ¿Cuál es el grado social de las universidades públicas en el país, en las zonas, en la periferia del país, que se encuentra, pues, en términos de atención, bastante abandonado. Vamos a pasar ahora con preguntas desde los centros universitarios, donde vamos a tener participación desde dos centros universitarios. Buenas tardes, compañeros, don Rodrigo Arias y don José María Villalta. Gracias por la actividad. En este problema que tenemos con la situación de los presupuestos universitarios, las personas que hemos trabajado con extensión y sobre todo con comunidades indígenas, nos hemos estado preguntando, y creo que ha sido el sentir de la mayoría en esas condiciones, nos hemos estado preguntando qué va a pasar con las propuestas, con los proyectos que se han hecho o que se han estado desarrollando en las diferentes comunidades. Don Rodrigo recordará que para el año 2006 o 2005, por ahí más o menos, fue cuando se iniciaron también los proyectos que eran financiados con los fondos del FES, proyectos concursables. Y entonces, eso ha tendido más a disminuir probablemente por la situación económica en la que nos hemos estado involucrando y por lo tanto, el apoyo hacia las distintas comunidades rurales que hemos atendido. En mi caso, específicamente, las comunidades indígenas, en donde nosotros, desde el Centro Universitario de Turrialba, nos hemos desplazado a diferentes partes del país, hasta la frontera, a Comte y otros lugares, precisamente porque hemos tratado de tener presencia y además de aportar para las personas indígenas conocimientos sobre diferentes áreas que ellos mismos lo han solicitado y lo han requerido. En ese sentido, la pregunta sería ¿en qué condición estaría la extensión y la acción social en estas comunidades alejadas de los centros de la población si éstas se verán debilitadas en la UNED y otras universidades? Tenemos esta pregunta de Ema Durán, de ESDE, la UNED de Turrialba, ¿la extensión y la acción social en las comunidades alejadas y los centros de población se pueden ver afectadas? ¿Qué es el accionar de las universidades públicas? Vamos con otro centro universitario que nos va a hacer otra pregunta. Lo escuchamos. Buenas tardes. Ya se ha hablado un poco sobre el mismo tema con respecto a los diferentes territorios que cubren las universidades. Entonces, ¿qué tanto o de qué forma vamos a poder hacer nosotros los centros para cubrir todas estas poblaciones si tenemos problemas con la parte del financiamiento para poder darle todo ese acompañamiento que se le da? Por ejemplo, en Neili también atendemos a Jiménez que está bastante alejado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo reaccionaríamos si se pone en riesgo a los territorios que están fuera del área de San José? El compañero del Centro Universitario de Ciudad Neili si se pone en riesgo esa atención en los territorios de parte de las universidades públicas. Vamos a otro centro universitario que tiene otra consulta. Centro Universitario de Guápiles. Muy buenas tardes. Un saludo a don Rodrigo, a don José María y a don Olman y a todos los compañeros de sede central y de centros universitarios. Con la creación de la UNED en mil novecientos setenta y siete con un mandato enorme, con una gran responsabilidad social y académica se hacen ingentes esfuerzos para atender a la población excluida de la educación superior El desarrollo de la institución en boga en los últimos años gracias al financiamiento del FES y a acciones estratégicas que la institución ha desarrollado en los territorios ha motivado un mayor acercamiento de la población a la institución a tal punto que en este cuatrimestre tuvimos la matrícula más alta en la historia de la universidad y de frente a esa mayor matrícula tenemos un contexto de financiamiento de la educación superior pública en detrimento, en disminución y con una tendencia a la baja que se proyecta como país Yo le pregunto a don José María ¿Qué estrategias nos recomienda a las universidades seguir para garantizar el financiamiento de la educación superior pública especialmente en los territorios periféricos que es donde hemos tenido mayor incremento de matrícula en los últimos años que se reflejó especialmente en este cuatrimestre? Muchísimas gracias Muy bien, gracias a don Régulo que de Centro Universitario de Guapiles nos planteaba ¿Cuál es la estrategia a seguir? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Un criterio de un diputado y un criterio de un miembro de CONARE, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia a seguir para luchar por el tema del FES? Pero tenemos tres preguntas y vamos a escucharlos de manera muy puntual dos minutos cada uno la primera la repasamos ¿Qué pasa con esa extensión y acción social? ¿Se ve debilitado o no con ese recorte del presupuesto? Nos mencionaron la zona indígena, la zona de Turrialba la segunda pregunta con esa tensión en los territorios y sobre todo la UNED que es la universidad que garantiza la regionalización y la presencia de la educación superior pública en el país pero las otras universidades también y esta pregunta ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué estrategia frente a este escenario? Empezamos por don Rodrigo ¿Cuántos tengo? ¿Dos minutos para acá? ¿Para cada una? Dos minutos Dos minutos para todas Dos minutos para todas Bueno, bueno Primero un saludo a todas las personas en las diferentes sedes de la UNED A EMA decirle que jamás vamos a abandonar los programas de atención a la población indígena De hecho uno de los indicadores clave que estamos impulsando que tiene que sustentar esa distribución del FES es la atención a poblaciones vulnerables olvidadas a lo largo de la historia y dentro de ellas obviamente la UNED es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes a los que les da oportunidad debemos de hacerlo además de manera articulada con las demás instituciones para potenciar las posibilidades que les podemos dar a esta población que las merece y que las universidades podemos dárselas y esto lo ligo de una vez con la segunda parte ¿Qué vamos a hacer? Vean uno de los ejes transversales que acordamos para el nuevo plan de desarrollo de la educación superior es el de fortalecimiento de la regionalización que hasta ahora nunca había sido definido de esa manera en la UNED estamos yendo más allá como todos sabemos aprobamos políticas para enfatizar en un enfoque de desarrollo territorial para llegar más directamente a las características de los diferentes territorios entonces vean que entonces podemos encuadrar muy bien ese eje transversal de regionalización que va a servir para una distribución de recursos con base en ciertos indicadores dentro de ellos la presencia en las regiones pero con un enfoque territorial que le da más fuerza a la extensión a la acción social principalmente entonces no van a ser abandonadas más bien creo que desde el punto de vista de la UNED se van a fortalecer ¿Cuál estrategia? Creo que tenemos que empezar por tener un plan de desarrollo de la educación superior muy pertinente con pertinencia social que responda a los tiempos en que estamos hoy en día y a partir de ahí ganar la legitimidad necesaria para buscar más recursos para las universidades Don José María Bueno son varias cosas primero claramente bueno decirle un saludo a las personas de Neili de Guapiles de todas las zonas donde nos están siguiendo y nos han hecho las preguntas muchas gracias por supuesto que la acción social es uno de los programas que más sufre los recortes y también la regionalización las instituciones tienden a ser centralistas y si hay que recortar son los programas menos consolidados los que sufren los recortes esto de la regla fiscal está afectando no solo a las universidades por ejemplo ahora a propósito del asesinato del líder indígena Jerry Rivera la corte tiene que aplicar una nueva ley que aprobamos de acceso a la justicia de los pueblos indígenas y no ha podido nombrar las plazas de fiscales en Buenos Aires por la aplicación de la regla fiscal eso está lesionando los derechos humanos de estas poblaciones entonces es un problema grave creo que las universidades propiamente dichas tienen que revisar esta estrategia de negociar el FES cada año lo que dice la constitución bueno y además de incluir representación estudiantil que es un compromiso que ya adquirieron los rectores eso me parece que va a fortalecer la unidad de la comunidad universitaria para dar esas luchas pero lo que dice la constitución es que el FES se negocia quinquenalmente y las negociaciones anuales nos tienen en una bronca cada año sometidas a las universidades a estas presiones a esta manipulación ese cambio no sirve en mi opinión es inconstitucional y debería ya va siendo hora para que esto sea confrontado por las universidades creo que en general las universidades en esta lucha por el presupuesto universitario deben fortalecer esos vínculos territoriales esos vínculos con otros sectores sociales pero también las universidades no deben tener temor de confrontar al gobierno hay que decir y tal vez esa es una crítica que yo le haría no sé si ahí estaba don Rodrigo pero que yo le haría a los rectores en esta última negociación los rectores me parece que han sido muy tibios con el gobierno del PAC tal vez porque ha habido un vínculo una cercanía en el pasado pero pero este gobierno está aplicando políticas que son políticas neoliberales que hemos denunciado desde las universidades con dureza en gobiernos de otros partidos entonces ¿por qué esa timidez de salir y decir esto que ustedes están haciendo va a hipotecar el futuro de las próximas generaciones porque así va a ser si se debilita la educación superior pública aunque salgamos de la crisis fiscal el país va a seguir rezagado en la movilidad social que necesitamos para salir de la pobreza y la desigualdad y así nada más agregar ahí antes de dar el pase para escuchar las intervenciones que tenemos a través del canal de youtube es el gobierno más efectivo en la historia de este país en aplicación de medidas contra la clase trabajadora contra los sectores populares y liberación y la unidad lo lograron en gobiernos anteriores dos gobiernos del PAC del denominado progresismo complementando este comentario que hacía el diputado le vamos a dar el pase ahora a Jeudrin Durán coordinadora del programa de videoconferencia y César Rojas del equipo productor de contacto que le dirán las preguntas que tenemos en el canal de youtube tal vez se nos indican también cuánta gente nos está siguiendo en el canal bueno muchas gracias en este momento tenemos 112 personas conectadas y tenemos dos consultas de parte de Octavio Jiménez y Sandra María Barbosa dice la primera de Octavio cómo vincular el plan de educación en el plan nacional de desarrollo cuando este último responde a un programa de gobierno presentado por el candidato ganador y rige solamente por cuatro años de parte de Sandra consulta a don Rodrigo que si pasa qué pasa si nos quedamos solos en esta lucha por el presupuesto ya que hay universidades que están renunciando y nos están dejando de acompañar muchas gracias a doña por las dos preguntas creo que esa última pregunta está muy asociada a la decisión que tomó el TECI y la UTN correcta de manera muy concreta separándose de una posición global de CONARE habría que plantearse también si más bien la estrategia de gobierno ha sido efectiva al debilitar CONARE escuchamos las respuestas don José María sobre el plan nacional de desarrollo existen o deben existir políticas de planificación del desarrollo del país a mediano y largo plazo políticas de estado de largo alcance a esas me refiero el plan nacional de desarrollo de cada cuatro años se elabora con base en los programas efectivamente que presenta cada partido para cada gobierno pero hay políticas y estrategias que van pensadas para más largo plazo y si uno compara los planes de desarrollo de cada cuatrienio puede sacar efectivamente líneas y estrategias de desarrollo de más largo alcance y a lo que voy es que los planes de la educación superior deben hacer un esfuerzo por vincularse más respetando la autonomía universitaria pero vincularse más con esas con esas políticas de estado con esas propuestas de desarrollo país de desarrollo territorial de extensión universalización de la salud y los servicios públicos de 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 desarrollo sostenible en las comunidades costeras en las zonas fronterizas en las zonas rurales es decir ese esfuerzo sistemático de articular por ejemplo también con las estrategias para la reducción de la desigualdad y la pobreza creo que se puede profundizar mucho perfecto don Rodrigo esas dos preguntas el plan de desarrollo y esa situación con con área que nos plantean ayer la constitución política indica que el plan de desarrollo de la educación superior el plan es como decimos siempre tiene que estar vinculado con el plan nacional de desarrollo no es que está sujeto pero tiene que tener relación y la relación se da a partir de las grandes líneas esas que marcan los grandes rumbos de la sociedad donde las universidades tenemos a partir de nuestros quehaceres sustantivos de extensión de docencia y investigación de la acción social un papel clave que cumplir para sentar sólidamente las bases del crecimiento de la sociedad y mejorar las condiciones de bienestar para los diferentes sectores de la población y ahí van a encontrar fácilmente vamos a encontrar todos esos vínculos con el plan nacional de desarrollo en cuanto a sustentar nuestro papel en alcanzar esas grandes aspiraciones que como país tenemos no creo que en esta lucha nos vayamos a quedar solos el año pasado la marcha que hicimos contra el desvío de los 70 mil millones como gasto de capital la injerencia que significaba eso sobre el ejercicio de la autonomía universitaria en la definición de cómo utilizar nuestros recursos fue un ejemplo muy claro de que juntos somos muy fuertes y yo no sé si todo esto que se está dando ahora es una reacción para ver cómo nos dividen divide y vencerás dice este lema que todos conocemos y la marcha fue una manifestación de fuerza conjunta de las universidades en función de algo sustantivo para nosotros y creo que ahora en esta nueva coyuntura por más que tengamos discusiones internas tenemos que seguir trabajando articuladamente ante la sociedad costarricense porque ahí está mucho de la fuerza de las universidades públicas en complementarse por un lado en lo que hacemos en la sociedad costarricense pero en otro en unirnos en esas grandes luchas que tenemos que dar perfecto Rodrigo José María vamos a pasar ahora a dos intervenciones de las personas que están aquí en la sala central de Sabanilla dos intervenciones ya tenemos dos personas que han levantado la mano muy rápidas si les vamos a pedir son preguntas puntuales no es un comentario ahora es una pregunta puntual para poder generar un poquito más de discusión por acá vamos a empezar con doña Catarina Montenegro el tema de precarización del empleo a nivel nacional me plantea la pregunta cuál es la importancia de asegurar la estabilidad laboral de los funcionarios universitarios una y otra cómo convertir a las universidades públicas espacios para la generación de alternativas al modelo de desarrollo donde los diferentes sectores se sientan convocados a construir proyecto país en un país donde todavía tenemos trescientas veinticuatro instituciones estatales no es una son dos preguntas una sobre la estabilidad y la otra pregunta que espero que hayan anotado ahí para ver cómo incidimos desde las universidades doña Rosa buenas tardes don José María usted como diputado lo ha dicho muy claro que la carta magna nuestra constitución política es la que se debe respetar en este momento las universidades están en indefensión en este momento por miedo por temor y por presión y por respeto a muchas normas otras universidades están cediendo y estamos teniendo que prever la posibilidad de ir a una secretaría de autoridad presupuestaria a que terminen de violar nuestra autonomía don José María SOS ¿qué puede hacer la UNED para evitarlo y hacer cumplir su misión hacer cumplir la realidad de una institución pública que no es tener utilidades sino el fin último de una institución pública es la colaboración es la ayuda social ¿en qué nos puede colaborar usted como diputado y qué tiene que hacer la UNED para lograr ese apoyo y lograr el cacao que necesitamos para sacar adelante a las personas necesitadas muchas gracias a doña Rosa una pregunta directa a la última a don José María ahora que ¿cómo puede sumarse al apoyo para fortalecer la universidad la autonomía de la universidad bueno teniendo dos minutos cada uno don José María iniciamos por usted sí sobre la precarización laboral de los funcionarios universitarios es una es una consecuencia que puede agravarse de la imposición desde arriba sin conocer la realidad universitaria de las normas de empleo público del plan fiscal que es lo que ya están aceptando algunas universidades las universidades tienen que hacer internamente cambios en sus normativas de empleo público eso todos lo sabemos para reducir el interinazgo para reducir desigualdades para generar salarios más competitivos para los nuevos talentos los nuevos profesores etcétera pero esos cambios tienen que ser desde la desde la particularidad de la vida académica de la vida universitaria no pueden ser dictados por el ministerio de hacienda en una ley donde pareciera que no han puesto un pie nunca en una universidad y eso es lo que está pasando con la ley del plan fiscal entonces las universidades deberían no dejar que se los impongan o que venga arrastrado estos cambios y acelerar las discusiones internas para fortalecer esos derechos laborales esas condiciones de empleo esas reformas que se sabe que hay que hacer pero que no sean impuestas por esa agenda desde afuera y eso lleva al tema de la constitución y a la pregunta de la compañera esa cita de Rodrigo Facio que hacía don Rodrigo es muy importante efectivamente esos artículos constitucionales son en este momento el dique la mayor defensa que tienen las universidades públicas vamos a ver que dice la sala cuarta sobre la aplicación de la regla fiscal yo no soy muy optimista la última consulta que le hicimos sobre el presupuesto 2020 la respuesta no fue tan mala porque por lo menos dijo que sin la firma de los rectores no se le puede cambiar el destino a una partida del FES y eso por lo menos da cierta esperanza futuro pero ese artículo 85 sigue siendo un dique de defensa de las universidades porque aunque apliquen la regla fiscal en algunas cosas no pueden reducir el FES a menos de lo que se dio el año pasado más la inflación porque la constitución dice que no se puede reducir por eso quiero alertarles aquí de que anda otro proyecto impulsado por el gobierno para meter la regla fiscal en la constitución ¿por qué necesitarían meter la regla fiscal si ya la tienen por ley? si ya la tienen por ley ¿por qué necesitan meter la regla fiscal en la constitución? para tocar a las instituciones que tienen protección constitucional que son las universidades y la caja básicamente entonces ojo porque ese proyecto anda ahí y ahí bueno esa es una lucha que hemos dado desde la asamblea frenar ese proyecto denunciar alertar porque lo querían aprobar lo querían aprobar como si fuera algo inocuo nada más para ponerlo que ya está en la ley y creo que hay que profundizar la discusión sobre el impacto de esa regla fiscal la que está en la ley y la que quieren meter en la constitución bueno el ataque viene más fuerte ¿no? viene más fuerte don Rodrigo en relación a las dos preguntas que nos hacen mire el asunto del empleo es algo que afecta a nivel nacional el desempleo probablemente es el mayor problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y al interior de las instituciones como la nuestra o todas las universidades también tenemos que tomar en cuenta las condiciones de empleo de las personas aquí estamos empeñados en mejorar las condiciones de estabilidad para todo el personal de la institución hemos venido en reuniones con los diferentes gremios con recursos humanos participando activamente con el propósito de definir los caminos que vamos a seguir que le dé estabilidad a todas las personas que requerimos dentro de la institución porque eso es fundamental para que la institución pueda crear el valor público que tiene que darle a la sociedad porque el valor público finalmente no son las estructuras no son los equipos es a partir del trabajo de las personas necesitamos darle estabilidad seguridad laboral a cada una de las personas dentro de la institución y eso vamos a ir avanzando creo que significativamente porque es indispensable para nosotros mismos la constitución política tenemos que defenderla a ultranza nunca se han puesto de verdad tantas acciones de inconstitucionalidad contencioso administrativo creo que íbamos por siete ya en un día estos en el último conteo que tuve de acciones de esa naturaleza en menos de un año para defender la constitución política es increíble que obliguen a los rectores de las universidades a estar acudiendo a las de la cuarta constantemente para defender nuestra carta magna es que no se parece inaudito en un gobierno con las características que usted mencionaba anteriormente pero que ha sido todo lo contrario y por qué se da eso Olman todos tenemos conjeturas pero si vemos que ha pasado en los últimos ocho años y lo dice el estado de la educación ha crecido la matrícula de las universidades públicas en el tanto comenzaron a tener más recursos en términos reales y no a la de las universidades privadas entonces yo no sé si habrá algunos intereses por ahí que están presionando para que se dé esa realidad y se afecte y se ataque hoy en día el desarrollo y el crecimiento de las universidades públicas bien, gracias don Rodrigo José María hacemos un balance general de esta participación de ambos invitados creo que tenemos puntos de coincidencia en la necesidad de fortalecer la educación superior pública de garantizar el acceso al presupuesto y ojalá cumpliendo con el mandato constitucional hay puntos de diferencias también el cuestionamiento de la vida de la sala constitucional creo que es un asunto por repensar también hay un punto de diferencia sobre el papel que tiene que tener CONAR y los rectores que nos mencionaba José María si más confrontativo con el gobierno si más crítico desde esa posición creo que la discusión no acaba la discusión del presupuesto de las universidades públicas no es una discusión aislada lo que está pasando con las universidades públicas en nuestro país no es un tema de país es un tema regional es un ataque a las universidades públicas a nivel de América Latina hay un ataque al rol social que tienen las universidades públicas al papel en la generación de cultura de cambio de movilidad y de desarrollo que tienen las universidades públicas y creo que esa es la teoría que tenemos desde las universidades públicas seguir generando ese debate esa reflexión y no vivir las experiencias que han vivido los colegas en la UCR con kioscos kioscos ambientales el recorte directo porque se están tomando medidas se están tomando medidas aunque sean pequeñas son golpes que van afectando la estabilidad de muchos funcionarios que tienen un rol social que tienen un rol social importante agradecerle la presencia a don Rodrigo de don José María en este espacio de reflexión agradecer también a doña Carla Salguero que nos hizo la introducción a doña Yedrin que nos facilitó la información de la gente que estuvo conectada en contacto UNED a través de canales de YouTube a la gente que nos ha seguido en los centros universitarios más de 100 personas entre centros universitarios más de 100 personas a través del canal de YouTube y la sala llena el día de hoy acá esa es la expectativa desde el programa de videoconferencias desde contacto UNED generar ese espacio de reflexión de análisis de crítica de generar alternativas para transformar la realidad social de nuestro país y seguimos en contacto y nos vemos en un próximo programa ¡Gracias!